En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el día ocho del tiempo de cuaresma. Y el Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 12, versículos 49, nos invita a reflexionar acerca de ese fuego que tenemos interno en nuestra vida. Es la fe. Esa fe es la que hace que el Espíritu Santo actúe de acuerdo a la voluntad del Padre, del Hijo y en nuestra plena libertad. Dice el Evangelio, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá y estuviera ya ardiendo. En la reflexión de Madre Teresa, dice Jesús tiene un anhelo profundo y personal de tenerte para él. Déjalo que lo haga. Entre los mayores peligros para una vida cristiana sería estar en una rutina de contacto meramente superficial con Jesús. Un sinnúmero de contactos superficiales con el Señor no puede realmente cambiarnos ni superar el efecto de un solo momento de tocarlo con profunda fe. Reflexionemos en este en este punto que comparto con ustedes, porque ese es parte del peligro del camino espiritual. No quiere decir que no lo debemos de experimentar. Muchos de los santos de la iglesia experimentaron una sequedad. Un sin motivo de hacer la voluntad de Dios. Un abandono de Dios. Y nosotros podemos experimentar en otros aspectos como el pensar que este que estamos bien espiritualmente y no hemos crecido el que el 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 tener un termómetro para ver cómo crecemos en nuestra fe es importante. Es decir, estar siempre alerta, dice Jesús. Ni siquiera pueden orar una hora. Es decir, tenemos que mantenernos siempre alertas en las cosas de Dios, en las cosas del mundo, pero para que crezcamos cuando vienen esas situaciones adversas en nuestra vida. Esto significa que no es suficiente con que recibamos diariamente la Eucaristía o meditemos a diario sobre la palabra de Dios. Estas son, por supuesto, prácticas excelentes y son perfectas por parte de Dios. Él continuamente nos da todo lo que necesitamos en abundancia. El problema es que nuestra propia fe débil puede tener efecto de apagar el espíritu. Aunque es cierto que los sacramentos son fuentes de fuerza y santidad infinitos, accedemos a sus profundidades solo según el grado de nuestra fe. Es cierto. Hay veces pongamos atención cuando pasamos a recibir la sagrada comunión. Estamos totalmente distraídos y estamos pensando en toda la misa, en todo lo que sucede alrededor de nosotros, menos en ese momento tan maravilloso que es recibir a Jesús sacramentado. Hemos sido capaces incluso de traer, traer una goma en la boca, haber comido unos momentos antes, haber agarrado un dulce unos momentos antes, entrar a la misa. No hemos, no hemos tenido esa pedagogía que se llama el deseo, el apetito, el apetito de recibir a Jesús. Tengo hambre del Señor Jesús o nada más recibirlo por recibirlo. El ejercicio de la fe nos cambia de dos maneras. En primer lugar, despierta e intensifica nuestra conciencia de la presencia y ser de Jesús en nuestras vidas. Y en segundo lugar, aumenta nuestra disposición para recibirlo. O sea, yo tengo que saber que en cierto punto de mi vida, Dios, Jesús tiene sed de mí. Es decir, quiere que yo totalmente me entregue a su divina voluntad. Y en el segundo lugar, mi disposición para recibirlo. Yo sé esto. Y ahora yo quiero, yo me abro totalmente, yo me entrego, me rindo totalmente a esta voluntad divina. Miremos el ejemplo de la enferma con un flujo de sangre que se acerca a Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 42 al 48. Toda la multitud se agolpa y empuja a Jesús. Cientos de personas están en contacto con la fuente infinita de la vida, pero curiosamente, totalmente sin efecto. Entonces, una mujer de la multitud toca a Jesús, brevemente, pero con una profunda fe. Y ella es curada instantáneamente de su enfermedad. Jesús preguntó quién la ha tocado. No quién la tocó físicamente, sino quién la tocó en la fe. Porque sintió el poder que salía de él. Entonces, en este Evangelio, cómo reflexionamos acerca de cómo recibimos la Eucaristía, cómo unas personas pueden tener una experiencia sublime. Y no estoy hablando de una experiencia emocional. Estoy hablando que Jesús no es una emoción. Es una realidad en tu vida. No es una cosa de un fantasma, de algo raro en la vida extraterrestre. Porque Jesús está presente en este su reino, porque él es nuestro rey. Él creó el mundo. Entonces, podemos estar cerca de Jesús, pero no sentimos, hay veces, su presencia. Ese mismo poder emana siempre de Jesús cuando se es tocado con fe. Es un poder que nos puede curar de años de mediocridad. Como la mujer que tocó el borde de la túnica de Jesús, fue curada de años de enfermedad. Jesús quería que ella supiera y quería que cada generación supiera por medio del Evangelio que había recibido su poder de curación, no porque ella lo mereciera más que otros, sino simplemente porque le tocó con fe. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, le dice Jesús. Entonces, cuando meditamos en estas palabras, nuestra vida espiritual es una mediocridad. Soy católico nada más por ser, por la sinergia. Déjenme ponerles un ejemplo burdo. En un matrimonio, donde ya todo se hace por rutina y llega un fastidio en la relación matrimonial. Y entonces tú te preguntas verdaderamente, ¿verdaderamente yo estoy enamorado de mi esposa? ¿Verdaderamente yo estoy enamorado de mi esposo? Hemos entrado en una rutina, una cosa horrorosa. Por eso es necesario estar atentos, como les dije. Ni siquiera puedes velar una hora. Es decir, como dice Jesús, que él va a venir como un ladrón. Y dice, y si el dueño de la casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, no lo dejaba entrar. Entonces nosotros podemos caer en la mediocridad espiritual porque no estamos atentos. Porque nuestra oración, oramos, comulgamos, nos confesamos, pero no encontramos esa profundidad ni ese aumento de fe. Eso no quiere decir que no lo hagamos. Tenemos que seguir. Sabemos los elementos y las herramientas que nos ha dejado Dios, nuestro Señor, a través de Jesucristo, la iglesia. Todo lo que tenemos es una riqueza. Pero esa riqueza nos tiene que llevar a profundizar más en nuestra fe. Este evangelio nos proporciona la clave para beneficiarnos plenamente de nuestros contactos diarios con el Señor. Dicho de otra manera, necesitamos estar seguros de que lo estamos tocando con fe. ¿Por qué no examinar esos contactos diarios justo ahora? Sí, porque es un buen tiempo para preguntarnos. ¿Por qué no preguntamos honestamente cuánto contacto de fe profunda con Jesús experimentamos o experimento, ya sea en la misa, en la oración personal, al leer la palabra de Dios, al llevar nuestros pecados al Señor en la confesión o en la vida diaria? Una fe más profunda y rica, no simplemente una emoción. Está al alcance de todos nosotros, ya que las semillas de la fe fueron plantadas dentro de nosotros en nuestro bautismo. Solo tenemos que usar y ejercitar este don precioso y crecerá seguramente y constantemente. Sin este contacto diario de fe profunda, cada uno de nosotros sabe en qué niveles de mediocridad y racionalización podemos encontrarnos. No obstante, con toda nuestra debilidad o infidelidad, somos inmensamente amados, incluso ansiados por el Señor. Su esperanza en nosotros y en la gracia que nos da va mucho más allá de las barreras de nuestro desaliento. Podemos encontrar el coraje para soltar nuestras preocupaciones egocéntricas y tocar al Señor cada día en la fe y entrega profundas. Hay una simple resolución que cada uno de nosotros puede hacer y que tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra vida. Tomemos siempre la molestia de establecer contacto de fe con el Señor en los momentos claves del día. Antes de comenzar nuestra relación o nuestro trabajo, al empezar una actividad o iniciar nuestro servicio, dejemos que nuestra mente descanse con fe en la persona de Jesús y recordemos su presencia y sus promesas. Sin fe nuestra oración no es verdadera oración. Nuestro trabajo no es realmente hecho por Cristo y nuestro servicio no es un servicio de Él. Con fe todo cambia. A pesar de todo tendremos nuestras luchas y distracciones, pero tocaremos el borde de su túnica. De Jesús, aunque sea brevemente, todos los días de nuestras vidas y saldrá poder de Él como la gracia sanadora que viene de nosotros. Que el Señor les bendiga. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.